El puerto chileno de Valparaíso, uno de los principales de ese país, vivió hace poco más de un año una de las mayores tragedias de su historia con un incendio que devastó 2.900 viviendas, ubicadas en 10 cerros y que cobró la vida a 15 personas. La tarde del 12 de abril de 2014, el fuego comenzó por razones aún no esclarecidas, en el camino La Pólvora por la parte alta de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago, con un avance que era incontrolable para los cientos de bomberos y brigadas forestales que luchaban por tierra y aire. 96 horas después se extinguió el incendio por completo y de inmediato se inició la reconstrucción por órdenes del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Las tareas comenzaron con la entrega de viviendas de emergencia de unos 18 metros cuadrados en una solución que suponía sería temporal. En el Cerro Rocuant, una de las zonas más afectadas de Valparaíso, muchas familias siguen viviendo hacinadas o en condiciones de vida precarias. Las casas están como el primer día que las pusieron cuando fue la emergencia. De todas las promesas, ni una. Así que esperemos que pronto las autoridades se pongan las manitas en el corazón y se acuerden de la gente que ellos mismos prometieron que los iban a ayudar. Y aquí estamos esperando. De esta forma, y a un año del dantesco incendio, quienes lo perdieron todo en los cerros de Valparaíso intentan volver a la normalidad pese a las condiciones adversas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal, Notimex.